I'm not much black, me la chupa tu lista, sigo flashes de Ziden No me ceba tu Griezmann, nuestro mar no tiene dudas Por el simple hecho de que nuestro paradigma es la pregunta misma Viendo el simple prisma me aproximo a Siddhartha The scripts of this writer is weird like Phil Gangbanks Palabras de este lama no se oxidan en tus cartas Lo único que hago son las mezclas de mis bambas A.O.P, rap is no death Stings the lyrics of my team until the burn of the death Mecha no me falta, bitch Siempre supe que la oscuridad me lograría entender Clásico, como la pizza de Oogies Don't throw shit to me, I'm only creating music Ya lo sabes, pienso como Justino Letras Como barras y barras, como balas de Uzi Nos desnudamos, en forma líquida llegamos Cuerpos encarcelados en carnes abarrotados Estamos, eh, y no nos vamos Carácter cínico, claro, lo recordamos Dictamos ubicaciones exactas del Feng Shui La hipnosis es mi éxtasis, don't let me sleep No me dejes dormir si ella te dice please Estoy solo soñando para poder verte a ti Se me quema el bocho después de la cuarta pilsen But listen, corte Iverson, los Sixers Pay attention to the class Si sabes quién lo dice Nuestras almas en el aire les concederá el eclipse ¿Viste? Que fácil hacerlo Practicidad en textos, teorías sobre mi centro Despierto, tratando nuevos conceptos La cura es tu enfermedad, me carcome por dentro Me encuentro para saber dónde fui Si mis movimientos dignos van al paso del Shaolin Ni jutsu sobre tu espalda Che, motherfucking freak Mi sombra ya no es la sobra Me tocó mami's free kicks La montlaje es RL Cultura Him la llamo Cyphers en el lepto del cundo Hicimos el ritual del pacto como siempre Bra, yo sé que te digo No caemos en lujuria con el knowledge activo Es por eso que metemos referencias que no conocés Los influencias mil niggas A vos dos o tres De los mejores folclores Historiadores Una gama amplia de data y todos sus sabores De gente que sabe Adquirimos los dones Ciencia indú Maestros porque fuimos estudiantes Se complementa De ser únicos Fogface rappers sin complejos Chaca players son músicos A tu crew de casa Flavos anda y contales Que de solos desconocidos Que parten las instrumentales Son dos chacabuquenses Haciendo quilombo en las diagonales